Martín Lusto cuando no de confrontación franca, ¿no? ¿Y cómo fue, digamos, porque estos días hubo versiones que Mauricio Macri te había ofrecido distintos cargos? Y que vos no lo habías aceptado. No, pero no es así, ¿eh? No es cierto. El presidente me ofreció este cargo en esa reunión que ustedes mostraron en la foto que a mí me llama la atención que sigamos discutiendo, creo que es parte de cierto humor de estos años pensar que las reuniones tienen que ser secretas tienen que estar escondidas, eso es una reunión en un hotel, a la vista de todo el mundo y es lo que decide el presidente electo y a mí eso me parece bien, me parece que las cosas tienen que ser a la luz del día y frente a todo el mundo, por eso existe la foto. Si no cometés ninguna incidencia ¿en la mano que se ve de quién es? En el otro sillón. De Emilio Monzón. El operador político que va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y unos armadores políticos. Bueno, ¿y cómo fue? Macri directamente te ofreció, te explicó, ¿cómo te convenció? Tuvimos una charla sobre cómo salió ayer, tuvimos una charla sobre cómo vemos a la Argentina cuáles son los desafíos y las oportunidades que Argentina tiene y después me hizo el ofrecimiento hablamos de la relación de Argentina con Estados Unidos y de lo que él espera de las relaciones internacionales hoy lo dijo también la Canciller y en particular de la relación con Estados Unidos y la verdad es que es un desafío importante y yo me siento honrado y creo que el tono de lo que expresó el Presidente y la Canciller van en la línea de lo que a mí me parece que a los argentinos les gustaría ver representado en la relación con el mundo y en la relación con Estados Unidos en particular que es dejar de tener relaciones adolescentes ¿no? Argentina ha tenido una relación adolescente en los 90 un enamoramiento una subyugación y ha tenido una relación adolescente ahora de enojo permanente y la verdad que lo que necesitamos es construir relaciones maduras con Estados Unidos y con el mundo ¿no? hay relaciones en donde haya franqueza pero se entiendan las identidades los intereses de cada uno se pueda conversar y a partir de eso Argentina aproveche como dijo él a Canciller los distintos instrumentos que el mundo le da como un trampolín para generar un mejor bienestar para los argentinos ¿cómo se hace la transición? ¿se va la embajadora? ¿se lleva sus cosas? ¿llegas vos? ¿o vas a charlar con él? no, la embajadora ya presentó su su renuncia ¿sí? ahora hay un proceso hay todo un periodo legal un proceso legal en donde hay un nombramiento efectivo etcétera pero conversaré con ella como han hecho algunos de los demás conversaré obviamente con la con la gente de carrera de la Cancillería que está allá y con la gente de carrera de la Cancillería que está acá lo habitual digamos ¿por lo que dijiste entonces no va a haber relaciones carnales con Estados Unidos? no, claramente no me parece que tenemos que ir a relaciones maduras y el presidente así me lo dijo dijo qué tipo de relaciones quería que es construyamos una relación de previsibilidad una relación donde creo que algo ha estado faltando este tiempo que es es muy difícil negociar y es muy difícil defender los intereses si uno no entiende bien al otro y yo creo que ahí hay una falta de entendimiento en estos años de Argentina por parte de Estados Unidos y de Estados Unidos por parte de Argentina y esa es la principal tarea de hacer ¿va a trabajar en un encuentro entre Obama y Macri o eso todavía está lejos? no, naturalmente que nos gustaría siempre se va a trabajar creo que sería un símbolo muy importante de un relanzamiento de las relaciones no solamente de Argentina con Estados Unidos sino en lo que representan dos presidentes un presidente que va a iniciar su mandato y un presidente como Obama me parece que sería un buen símbolo de lo que Argentina pretende de su relación con el resto del mundo siempre se dijo Martín que las relaciones porque el kirchnerismo con Estados Unidos cumplían algunas cosas en otras no que hubo ahí por el año creo 2011 una reunión Obama-Cristina en el marco de una reunión de grupo de los 20 donde Obama le pidió una serie de cosas a Cristina Cristina-Obama y el enojo de Cristina era que Obama no había cumplido que era básicamente una ayuda para solucionar el problema del conflicto con los fondos buitres y a su vez Estados Unidos decía que Argentina no había cumplido nada lo que había prometido Cristina en materia de cierta apertura económica normalización del INDEC etcétera etcétera yo creo que ese es el problema de no construir las relaciones y esto pasa en las relaciones internacionales como en las relaciones humanas si la primera vez que uno se sienta con el otro es para intentar lograr algo y el otro también no hay construir una confianza de qué cosas son posibles cómo, cuándo con qué tiempos que el otro entienda cuáles son las restricciones de uno las posibilidades de uno los desafíos de uno las ventajas de uno qué tiene uno que no tiene el otro me parece que eso es parte de una relación madura internacionalmente en la arena internacional pero es parte de cualquier tipo de relación madura hoy hemos visto imágenes que son claramente contrastes es decir a mí me parece que la sociedad está reclamando y eso es lo mismo que Argentina tiene que representar en el exterior y no ha representado que gestos como hacer más difícil la transición pelearse por cuál es el protocolo o el ceremonial de una transición donde un pase de mando iba a decir sean la excepción no, que no existan más que exista el otro tipo de imagen donde un candidato a presidente como Sergio Massa o un candidato a presidente como Daniel Scioli se puedan juntar con el presidente electo y puedan decidir entre todos sin anular identidades temas en los cuales se puede conversar y se puede mejorar digo, sin anular identidades esto es importante porque la riqueza de nuestra sociedad viene de esto de que cada uno tiene experiencias distintas tenemos matices distintos tenemos riqueza para ofrecer distintas y es en el diálogo en lo local y en lo internacional como más provecho le vamos a sacar a eso Lustó hay una cuestión económica por supuesto para un embajado en Estados Unidos pero hay una cuestión política que es la lucha contra el terrorismo en un momento muy especial del mundo ¿tiene alguna instrucción especial? ¿o imagina algún diálogo distinto con Estados Unidos por este tema? imagino un diálogo distinto con Estados Unidos en todos los temas como dije creo que no hay una construcción de confianza realizada a partir de estos años y hoy me reuní con la canciller y me reuní con el presidente electo y la línea es clara es construir esta relación de confianza y avanzar en todos los frentes hay algo muy paradójico que me han preguntado que es en estos últimos años hubo falta de cooperación por desconfianza yo creo que uno entra en falta de cooperación cuando no se tiene confianza a uno mismo es decir cuando uno cree tengo debilidad y en la debilidad van a abusar de mí van a aprovechar de mí cuando uno tiene claro cuál es la meta cuando uno tiene claro cuáles son sus fortalezas la cooperación defendiendo los propios intereses es el resultado más lógico uno de los objetivos es el tema fondos buitres resolver ese conflicto que detraba la posibilidad de financiamiento de Argentina Internacional bueno ese es el más visible pero Argentina recién preguntaba en materia de seguridad terrorismo internacional lucha contra el narcotráfico cultura tecnología recién me acabo de juntar unos minutos con el ministro de educación y también hay temas en materia de educación hay temas en materia de comercio hay temas en materia de energía la verdad que el rol del embajador es el representante de todas esas cosas es una suerte de facilitador en todo lo atinente a la relación bilateral para que quienes tienen las responsabilidades en cada una de las áreas en el país tengan los mejores instrumentos uno hay que imaginar un eje distinto en las relaciones exteriores de Argentina porque hasta ahora el eje de Cristina era no Estados Unidos si Venezuela Irán Rusia Cuba yo creo que la canciller fue hoy muy clara cuando lo dijo ¿no? ¿qué dijo la canciller? dijo Argentina tiene que terminar de tener relaciones dicotómicas otra vez el mundo es un espacio muy grande con desafíos con oportunidades con conflictos potenciales pero es imposible obtener del mundo lo que Argentina requiere si lo mira de manera binaria la canciller dijo tenemos que buscar en distintas plataformas los trampolines para que Argentina las pueda aprovechar y yo creo que ese es el desafío Argentina en estos años que ha tenido ha tenido relaciones buenas con muy pocos países pocas relaciones con una enorme cantidad de países y relación muy mala con países que tradicionalmente han tenido buena relación con Argentina hay un montón de estos casos Martín ahora ¿cómo fue la decisión? en el sentido que vos lideraste una fuerza política que estuvo ahí de ganar la ciudad de Buenos Aires que hay mucha gente que te votó y hay mucha gente que te acompañó ¿qué va a pasar con...? con ECO yo sigo liderando esa misma fuerza política creo que... ¿cómo va a ser? ¿no va a ser medio contradictorio trabajar para Macri y liderar una fuerza política que digamos en la capital contraria a Macri? no, nosotros no lo percibimos así y creo que el propio presidente cuando toma la iniciativa y me convoca está diciendo exactamente lo mismo la conversación que tuvimos fue sobre cómo percibimos ciertas cosas sobre las elecciones y no fue como dije antes una conversación en la que se anulan las diferencias yo soy convencido de que las diferencias nos enriquecen siempre y cuando sepamos discutir las diferencias nosotros hemos hecho todo el tiempo una campaña constructiva sobre las cosas que creemos que deberían ser distintas y lo seguimos diciendo ahora me parece que hemos tenido un largo año de elecciones un largo año de elecciones en la ciudad de Buenos Aires votamos 6 veces y la gente zanjó estas cuestiones la gente decidió decidió en la ciudad decidió en el resto de las provincias decidió en el país y cuando deciden en el país y arranca después de 12 años de una misma administración el nuevo mandato presidencial hay una enorme cantidad de desafíos hay una enorme cantidad de urgencias hay una enorme cantidad de fragilidades que deja el gobierno saliente eso implica que es lo que conversamos con el presidente que hay un montón de cosas que diría que los argentinos deberíamos estar dispuestos a posponer postergar poner un rato al costado para trabajar todos en pos de un mejor futuro todos el presidente al convocar es el que da el ejemplo dice no estoy pidiendo que se anuelven las diferencias creo en esas diferencias y creo que es lo que nos enriquece esas son sus palabras voy a ponerlo de otra manera en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo nosotros tenemos una visión distinta de cómo se debería encarar el sistema de salud la gente decidió ECO en la ciudad de Buenos Aires va a seguir insistiendo en cuál es su visión sobre el sistema de salud ahora la pregunta que yo hago es mientras seguimos discutiendo y se lo vamos a seguir discutiendo no hay otros temas urgentes que nos convocan a todos en el cual todos tenemos la misma opinión y donde la gente quiere ver que trabajemos todos en conjunto yo estoy convencido de que sí y de que no hay que subestimar al electorado no hay que subestimar al votante el votante ha hecho cosas maravillosas en este año ha votado en Santa Fe un candidato a senador de un partido un gobernador de otro partido un presidente de otro partido le ha ganado o ha votado para que haya un reemplazo de un montón de intendentes que venían casi desde el principio de la recuperación de la democracia le ha ganado una fuerza nueva fuera del peronismo y el radicalismo desde Perón hasta acá ha ganado María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires ha ganado Mario Das Neves con boleta corta no hay que subestimar a la gente yo creo que la gente tiene una idea clara de qué es lo que quiere y vota en consecuencia ahora vos estás planteando digamos varias veces que hay problemas serios que está dejando este gobierno ¿no? y que bueno eso hay que lo prioritario a resolver ¿cuál es la herencia que deja el gobierno? yo creo que está clara en materia económica está clara y el presidente designó un gabinete económico y un ministro de Hacienda y Finanzas en lo que es mi responsabilidad creo que está claro el problema en la relación con los Estados Unidos es un problema en el cual o una situación en la cual Argentina no obtiene nada no sabe defender qué es lo que necesita no sabe defender qué es lo que puede lograr no sabe hacerse entender afuera no sabe explicarse no sabe negociar ahí tenemos un ejemplo muy claro de las cosas que faltan ¿y cómo tomaste esta decisión de Cristina Kirchner de manejarse en los últimos días de su mandato con DNU con decretos digamos comprometiendo desde el punto de vista económico al gobierno que viene? tenemos que entender lo siguiente más allá de cada una de esas cosas a mí me da una enorme pena porque la verdad es que la presidenta dijo en la inauguración de sesiones que ella iba a dejar un país cómodo para la gente cada vez que hace este tipo de cosas en la transición hace un país más incómodo más incómodo y está no comprometiendo porque yo soy optimista yo creo que la verdad que Argentina tiene los problemas de una herencia pero la verdad que tiene unas grandes oportunidades así como las tiene en la relación con Estados Unidos las tiene en un montón de otras áreas pero la verdad que está retrasando el punto de partida está haciendo mucho más complejo ese punto de partida y me parece una enorme mezquindad tenemos que entender además que en Argentina y nosotros habíamos mandado un proyecto de ley al Congreso en este sentido que es que las transiciones en muchos países están regladas Argentina porque es buena la alternancia porque si ahora le tocara gobernar una fuerza que gobernó hace cuatro años entra al Estado y lo comprende mucho más fácil lo que hay que hacer acá hubo 12 años de una misma administración ameritaría que las puertas estuviesen mucho más abiertas que si este fuera un sistema que generara alternancia y contrariamente a eso la Presidenta da la orden de cerrar cada vez más cosas ¿qué hace eso? le hace perder días al nuevo equipo entrante para corregir las cosas que la Presidenta deja cuando en realidad debería estar abocado mucho más al futuro que a corregir esas cuestiones es decir ejemplo Emilio Monzó en la Cámara de Diputados no tendría que estar discutiendo cómo va a ser el pase de mando no debería estar discutiendo el protocolo eso en cualquier Estado normal está acordado es consuetudinario y viene de una tradición entonces me parece que así como en otras cosas como decía estructuralmente de problemas acá lo que estamos haciendo es retrasar el inicio del nuevo gobierno que otra vez la gente ya zanjó en una elección claro pero esto digamos de mezquindad es como digamos decir bueno son cosas que se van a resolver fácil pero pareciera que la Presidenta más que mezquindad quiere poner bombas para el próximo gobierno o sea yendo a otras cosas ¿no? el aumento del presupuesto el fallo extender el fallo de la corte a todas las provincias como que la verdad va más allá que una mezquindad que el 10 de diciembre termina porque termina el gobierno de Cristina sino que va a complicar el inicio del próximo gobierno pero yo creo que retrasa la tarea del próximo lo hace más difícil lo hace más arduo pero la tarea del próximo sigue siendo la misma tiene que resolver las cosas que ahora la Presidenta deja ahora es particular porque este es un gobierno que ha dicho muchas veces que ha defendido a la gente y con muchas cosas es cierto entonces uno mira la asignación universal por hijo y es cierto mira la universalización previsional y es cierto yo siempre he dicho que me parece que había que encargarla distinto por ese 15% por el tema de los fondos coparticipables o mejor dicho los fondos de renta generales que iban a ANSES siempre lo dije cuando venía Bocio a discutir a diputados y ahora se está desdiciendo cada vez que la Presidenta da un pasito más para enturbiar la transición está descuidando a la gente porque le está sacando tiempo muy valioso dada los desafíos que deja y los problemas que dejan estos 12 años está sacando tiempo muy valioso al próximo gobierno para que se ocupe de eso y no de estas cosas ¿y la gente está en su derecho de asustarse de preocuparse por esto? porque hoy Aníbal Fernández dijo que no se sabe si van a poder pagar las jubilaciones la gente como dije antes votó de manera muy inteligente y tomó su decisión ¿sí? y me parece que lo que hay son problemas está claro que no es una transición color de rosa está claro que hay problemas en un montón de frentes y ustedes en este programa hablamos muchas veces de esos problemas muchas veces de índole distinta en áreas distintas hay un montón de problemas pero la verdad es que el nuevo gobierno tiene que tomar decisiones las va a tomar en gran medida muchas de las cosas son culpa del gobierno que se va vamos a poner un ejemplo yo lo venía diciendo desde antes y lo vuelvo a repetir ahora un gobierno que deja sin dólares es un gobierno que te llevó hasta la devaluación ese es el gobierno que te lleva hasta la devaluación ahora ¿qué creo que hay que mirar? hay que mirar esto que es así como en la relación con Estados Unidos el punto de partida es muy malo el potencial para mejorar es enorme y si trabajamos todos en conjunto independientemente de diferencias que tengamos en otros ámbitos que insisto si el presidente puede decir estas diferencias se pueden postergar volvamos a discutir en dos años en cuatro años porque esto hoy ya se zanjó creo que todos tenemos que estar en el mismo lugar y Martín Lustó ¿qué le dijo al presidente con respecto a esto? porque si va a ser embajador del gobierno de Macri pero a su vez va a mantener diferencias en la capital federal pero nuestras diferencias yo lo dije el día que perdimos el balotaje nosotros queremos ser una posición constructiva que es una posición constructiva que acompañe todas las cosas que creen que está bien y que señale aquellas cosas en las que están desacuerdo y las trata de corregir y la verdad que el presidente esto lo hablamos porque hablamos de todo el presidente esto me dijo es llamativo lo voy a contar es una infidencia pero me dijo es precisamente por ese tipo de cosas que me gustaría que fueras el embajador porque vos tenés vocación pública tenés vocación de contribuir a la Argentina y vas a poder contribuir en el corto plazo ahora pero con lo que aportes y con lo que aprendas y con lo que generes vas a seguir construyendo en largo plazo cosas que le hacen bien al país y la verdad que es un gesto que lo enaltece enormemente eso a mí sinceramente me impactó mucho en la charla porque me dijo ¿por qué? no solo porque hoy nos podés hacer bien a todos sino porque más adelante lo que vos los activos que vos te traigas lo que te formen los contactos le van a servir a la Argentina insisto si lo hace el presidente de la nación ¿cómo no lo vamos a hacer todos los demás? ¿y cómo va a ser para traer dólares de Estados Unidos? insisto Argentina tiene un potencial enorme y el embajador no es solamente el que tiene que ir a conseguir dólares eso no hace el embajador el embajador es la puerta de entrada o la puerta de vinculación del país en todas las áreas para todos los ministros y para todos los argentinos nosotros queremos que los argentinos se sientan representados en el tipo de relaciones que vamos a tener con Estados Unidos ¿y la estrategia perdón Marcelo la estrategia con los fondos buitres la va a manejar usted? ¿para tratar de cerrar un acuerdo? es una competencia de el presidente nombró un gabinete económico entero y además tiene un ministro de Hacienda y Finanzas que yo lo conozco de haber trabajado con el Banco Central que sabe mucho del tema la responsabilidad le corresponde al ministerio insisto ¿cuál es el rol del embajador? abrir puertas poder construir todos los instrumentos necesarios y las fortalezas para que el ministro de Hacienda lo pueda resolver de la mejor manera posible Martín ¿vos cuando viajarías? ¿en forma inmediata? sí en forma inmediata primera entrevista Departamento de Estado soy Martín mucho gusto lo primero que hay que hacer es reconstruir esa red insisto y segunda es Departamento del Tesoro el Tesoro es decir mire acá tenemos el estado de situación de la economía argentina es un desastre no nos apuremos no nos apuremos recién hoy se conoció esta noticia he hablado con el presidente hoy a la tarde y con la canciller hoy a la tarde también lo primero que hay que hacer para resolver esas cuestiones es no apurarse es ir a recrear una red es ir a recrear contactos es ir a recrear la percepción de Argentina en el exterior para que todo eso sea más difícil no solo eso todo lo que tiene que venir me meto en el tema espectáculo porque tengo un compromiso con otras compañeras te vas con toda se va con toda la familia de Estados Unidos naturalmente sí y Carla también yo se va a dejar la actuación ahí está deja la carrera la mujer no deja la actuación porque a ver mi mujer la gente la conoce o sea a ver te reuniste con esto el ofrecimiento fue ayer en esa reunión sí bien lo hablaste con naturalmente yo hablo todo con mi mujer ahí está ahí está a ver ustedes la pregunta que me hacen es porque la percepción es que mi mujer tiene un capital o algo muy específico de la Argentina que es que actúa mucho en la Argentina y es cierto entonces digamos que no hará una tira pero mi mujer antes ha escrito sus propias obras de teatro las ha producido tiene mucha inventiva iniciativa y quiere hacer eso también y si tiene que filmar un día tiene que filmar una película tiene que filmar algo va a venir digo esta percepción de que vivimos en un lugar tan alejado del mundo que no nos podemos comunicar con un viaje de 11 horas ya no existe es una distancia no pero es casi simbólico de la distancia psicológica a la que hemos quedado la reunión con Macri ayer fue la primera después de las elecciones en capital o ya te habías reunido después yo me he reunido con él varias veces varias veces después de las elecciones de capital después de la elección de capital quedó la cosa un poco tensa pero son los temas normales ellos te criticaban de que vos eras muy agresivo decían nos hemos charlado acá varias veces yo no creo haber sido agresivo yo creo que ellos tampoco me parece que son cosas propias de la campaña creo que agresiva fue la campaña el balotaje nacional eso fue agresivo yo creo que nosotros hemos hecho propuestas en dos lados vos me preguntás si me había reunido con él desde ahí no pero habíamos intercambiado mensajes y habíamos hablado por teléfono y creo insisto ¿y cómo fue esa? ¿hubo algún pase de factura ayer? no, no pero no hubo pase de factura insisto hay algo muy patológico de que cuando dos dirigentes políticos se encuentran independientemente de quienes sean estemos diciendo pero son de distintos espacios nosotros estamos obligados a hablar obligados a hablar cuando tenemos coincidencias y obligados a hablar con el que piensa distinto es muy difícil construir un colectivo mejor si no hablamos con el que piensa distinto erradiquemos esta cultura de que hablar con el otro está mal que es algo que hay que mantenerlo en secreto que es algo de lo cual uno es culpable tenemos que empezar a hablar todos más mucho más en la Argentina gracias Martín Lustove que le vaya muy bien en Washington muchas gracias bueno, muchas gracias bueno, hablando de hablar hoy se encontraron Mauricio Macri y Elisa Carrió Elisa Carrió ya ahí está ingresando a los estudios de Todo Noticias le vamos a preguntar ¿de qué hablaron? ¿hay un pacto de silencio? en un ratito Elisa Carrió ¡Gracias! ¡Gracias!